Un muy pavo real, águilas del monte, del monte serás feliz en la voce Un muy pavo real, se oyen las voces, un muy pavo real, para ver que voy al mar Se me ha creado, se me ha creado, se me ha creado, se me ha creado, se me ha creado Un muy pavo real, se me ha creado, se me ha creado, se me ha creado Un muy pavo real, se me ha creado, 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 se Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video